A ver, enfocado. ¡Pela! ¿Estás currando fuerte? ¡Fortísimo! Bueno, pues más te vale, porque hoy tenemos día complicado. Yo ya voy... ¡Shh! Mi tal. Aquí, con el abrigo. Tenemos un día que hay de todo. Nos vamos a la presentación de la Trail Run por etapas en Cuba. Luego tenemos reunión con Freddy. Aquí en la oficina tiene... Mira, hablaremos un poco de la Titan Tropic Cuba. Y luego, después de esto, nos vamos a por el caldo que prometimos de Jordi Barry pa'l frío y pa' la salud. ¿Eh? De la cosa. Pero primero, Trail Run en Cuba. Esto es un mundo, no de culpables, pero sí de liantes. Y aquí hay uno de los liantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contentos. ¿Ilusionado? Muy ilusionado. La verdad es que es un sitio espectacular. Claro, porque está en medio de la isla, rodeado de lo que es Cuba, de playa y de un paisaje relativamente llano. Y es un macizo montañoso donde todo sube o baja y donde hay unos ríos, unas cascadas y unas pozas espectaculares. Y oye, ¿y no nos pasará lo típico que nos pasa muchas veces como en la trópica? Que de repente es... No, no os preocupéis, hoy tranquilo tal. Y llegas y piensas, la madre que nos parió, hoy tranquilos, hoy tranquilos. Porque decís que tranquilos, pero luego eso no nos rompe piernas. ¿Cómo lo ves en este sentido? Bueno, de esto habrá ratos para todos, seguro. Pero la verdad es que yo creo que compensará a todo el mundo. A los que quieran ir rápido, porque hay zonas donde se podrá correr muy rápido. Hay mucho sendero, trillo, que le llaman ellos, que es menos que un sendero, pero que se puede correr. Porque es por donde ellos llevan el ganado. Y zonas técnicas donde también habrá que sortarse. Me mola mucho una cosa que habéis dicho en la presentación, espero que sea cierta, pero para todos los públicos. Es decir, para el pro, como Nuria o Pau, que pueden ir ahí a darlo todo, pero alguien que vaya... Ostras, me lo tomo más como aventura y tal, también es accesible y puede hacerlo. Nuestra idea es esa, es que sea una fantástica experiencia para todo el mundo. Y en eso hemos pensado en que no sea extremo en ninguna de las circunstancias. Hemos combinado el hotel con el campamento, las etapas, hay alguna, como la etapa reina, que va a ser dura, no engañaremos a nadie. Pero la verdad es que creemos que puede ser algo que mucha gente le puede motivar. Bueno, ahora Pujalte decía que estas carreras están hechas para el pro y para el gordo. Entonces, el pro y el gordo, a ver si hay suerte y participa, pero yo, entrénate Pau Capell. Para que os hagáis una idea, mira, él el año pasado hizo Sierra Nevada, yo qué sé, en 10, 11 horas, y yo la hice en 21. ¿No crees que si aprieto igual te voy a dar un susto? No me pongas tanta presión. Bueno, no puede ser, va, lo acepto. No, hombre, y el día que me saques menos de un par de horitas, yo llegaré ahí como diciendo, chavales. Oye, ¿por qué te apuntas a una carrera así? ¿Qué esperas de una carrera así? Bueno, es más que nada porque, primero, es Cuba. Si vienes tú, ya sé que va a haber guerra. Que no reiremos. Sí, y más que nada, pues una prueba de etapas, ¿no? Y es lo que también me gusta. De cinco días, poder correr durante cinco días, por la jungla, me gusta, y más en final de temporada. Y los que, claro, venís quizá de carreras de un día muy largas, pero, ostras, de repente meterse a gestionar los días, la comida, el descanso, ¿qué ritmo es cada día? ¿Esto es presión o la ilusión de hacerlo por primera? Bueno, yo creo que ambas, ¿eh? Es presión por intentar hacerlo bien, para no pinchar al final, y después, sobre todo, ilusión, porque es algo nuevo y es, bueno, vamos a ver cómo nos las pescamos para salir de esto, ¿no? Y, ostras, por un motivo u otro, me gusta. Yo solo te digo una cosa, va a haber una etapa que, o sea, te lo prometo, queda dicho, ¿eh? Cuando nos encontremos ahí, al menos, va a haber una etapa en la que te pegue un palo en la salida. Al metro cien, ¿sabes? Yo saldré al sprint, aunque luego tengan que ponerme desperdiciador, pero para decir, chavales, viene un pau capell por aquí, el tío va sacando la lengua, y luego ya cortó la cámara y nadie se ve. Y ahora es el vídeo, lo publicarán. Sí, sí. Y te hunde, te hunde, ¿sabes? Bueno, yo intentaré ponerme detrás tuyo y, al menos, hacer señas o algo para que me veas. Ahí está. ¡Guau! A darle duro y a ver si nos vemos en Cuba. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Coñón, ¿qué estoy enfocando? A ver, ponte en foco, porque si tengo que enfocar yo no se ve una mierda. Ponte tú en foco. Es que además estamos separados. A ver, aquí, aquí. La de pelo, la piña esta que tengo aquí de pelo. La piñata. Os presento a Freddy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, hazme un poco de striptease. A ver. ¡Moder fucker! Me mola, tío. Es un rollo. Oye, cuéntame, porque mira, justo hoy estamos hablando del tema de la Titan y de la Tropic y de la gente que conocemos, ¿eh? Pero hoy yo a Freddy ya le conocía, hoy ha venido aquí a la oficina para hablar de temas turbios, de negocios y de trabajo y de agencias y de... No sé. Ojalá. Mira, el gesto nos gustaría que fuera... Sí, sí. Y el gesto... Sí, sí, sí. Pero estamos muy felices, ¿eh? Estamos muy felices. Entonces, estábamos hablando de esto y yo ya le conocía antes de la Tropic, pero en la Tropic no es que le conociera a él, sino a su equipo de... Improbables. Improbables. Coño, hostia, improbables. Vosotros sois los que hacéis los documentales en... En Tele del Horto, ¿no? Sí. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, Tele del Horto. Correcto. Improbables. Somos aquellos que nadie espera que lleguemos a la meta. Pero un momento. Pero vosotros sí que lo esperáis o vosotros no esperáis llegar. Y luego sí llegáis. No, no. Nosotros sabemos que llegaremos. Con trabajo y esfuerzo, pero llegaremos. Y con mucha miseria, ¿no? Sí, mucha miseria. Son de los míos, son de los míos. Pero también es toda aquella gente, en todos los clubs y equipos, siempre hay los típicos, que son la hostia. Los buenos. Y hay unos que no les hace nadie ni puto caso. O sea, que si fuera el patio del cole, nos pondrían de porteros, ¿no? O de árbitro. O de árbitro, bueno, sí. Pero luego le pegas el palo a alguno y dices, hostias. No me lo he imaginado. Del Freddy no me lo he imaginado. Claro, claro. Y bueno, eso es un poco la filosofía improbable. Oye, me gustó mucho Los Mallots. ¿Cuándo hay próxima carrera? Porque, joder, si hay suerte y coincidimos ahí, podría decir puta madre. Estamos pensando, y lo lanzo aquí, que nos gustaría hacer la Brasil Ride. A la oreja te he dicho, coño. La Brasil Ride. Hostia puta, este tiene más voz que yo. Pues no sé cuál es. ¿No sabes cuál es la Brasil Ride? No. La Brasil Ride es en... En pelotas. Octubre. No. Hostia, molaría en pelotas. La Tanga Ride molaría un montón, ¿eh? Además, el tanga del revés. Del revés. No es con ello palabra. Hostia, no, no. Son siete días, 600 kilómetros y es la polla. Bueno, señores, lo prometido es deuda y aquí estamos con todas las familias. Primero, dame un abrazo y otro abrazo por aquí. El Ramón, ¿eh? Que yo me pensaba que el moderno era el hijo, pero resulta que el hijo ha tomado nota del padre. Mira qué sudadera lleva de Kale. Hostia, estáis aquí que lo pensáis. Te he de regalar una de estas, ¿vale? Te tengo que regalar una. Claro. Nosotros, como se ha aportado también, le estamos pasando todos los secretos milenarios. Ahí está, ahí está. Bueno, ya va a por el cuarto día. Entonces, aquí el tema está que, como hace tanto frío, me dijo, para ti, no te preocupes, que para los días que la cosa esté un poco más fría. Hay una opción que es muy depurativa también, que es la que además, la mayor parte de vosotros, si le preguntáis a vuestra madre, a abuelas y tal, os dirán, hostia, lo conozco muy bien, que son los caldos depurativos. Un caldo depurativo básicamente consiste en hervir una serie de frutas, verduras y a lo mejor algún superfood, alguna idea que os daremos. Este es el mítico Kale que siempre hablamos. Una col rizada. Esto ahora mismo ya se está vendiendo en el mercado o en muchos sitios, con lo cual, Kale ya podéis encontrar. La Kale lleva vitaminas A, D, K, es fantástico, con lo cual, el Kale la vamos a hervir y tal. Cebolla, superdepurativa. A mucha gente es que no me gusta y tal, en un caldo, la parte de la cebolla casi no se nota y va a ser fantástica. Y la Kale, no te olvides, que toda la familia de las coles es una verdura de las más depurativas que existe. Exacto. Luego tenemos el jengibre, que es un antioxidante natural. Es el antibiótico. Antibiótico natural. Tomate antioxidante natural. Apio, otra verdura para depurar. Sí. Una verdura que te relaja. Y luego un secreto es que el apio es muy afrodisiano. ¡Ep, ep! Pues entonces no te relaja tanto. Luego una vez hervido, le vamos a poner un toque de agua de mar. Tiene muchos aminoácidos esenciales. Y luego en los aguas de mar depuradas que venden ahora, cuando la pones en una bebida isotónica o la pones en una proporción dentro de una receta tipo caldo, es como si en vez de ponerle sal o sal de mar, ya lo pones con el agua de mar, con lo cual dicen que es mucho más saludable. Hervimos con agua normal purificada. Una vez hervido, le añadimos el agua de mar. La proporción de 1 a 10, ¿vale? Sí, exactamente. 100 mililitros por litro. Y entonces, para de hervir un momento, y con el agua del mar, vuelve a hervir. Porque el agua la pones en temperatura ambiente y tiene que volver a arrancar la ebullición. Venga, le hacemos dos hervidas, ¿vale? Entonces el caldo estaría hecho. A la hora de tomarlo en casa, una vez se lo han calentado un poco, le añadimos una cucharadita pequeñita de cúrcuma. En polvo, ¿no? En polvo, compramos la cúrcuma en polvo. Luego, a la hora de comérselo, el tazón, yo siempre le pongo una cucharada de miso. Porque le estás poniendo un probiótico a la soja fermentada. Os hemos preparado un caldo de 8 ingredientes. Vosotros mismos, que tenéis alcachofa en casa, muy interesante también. Que de repente no tenéis kale y tenéis espinacas también. Nosotros estamos con la familia desarrollando el caldo de detox, el caldo depurativo del futuro. Y llevamos fórmulas con hasta 29 ingredientes. Lo que pasa es que hoy, para empezar, nos hemos hecho uno de 7 u 8. Pero seguro que nos va a funcionar de puta madre. Yo este caldo lo conocí hace 40 años a través de uno de los mejores naturistas que ha habido en Cataluña, el doctor Capo. Era el Capo. Con este nombre, tío. Tenía un prestigio impresionante. Luego sus dos hijas han continuado las enseñanzas de su padre. Conocimiento popular, un poquito de know-how para nuestros edictos, si alguien pensaba solo zumos, no sé qué, de puta madre, estamos entrenando, estamos comiendo healthy, bajando un poquito de peso, a tope. Mañana correr más. Ramonet, dame un abrazo, que suerte que te tengo aquí, porque tu hijo me lleva por el camino de la margona. Bueno, vamos, estos son secretos que le vamos a estar transmitiendo. Bueno, que lo disfrutéis, ¿eh?